de la ciudad de México. Lo que nos toca lograr y alcanzar en materia de igualdad de géneros y de derechos. Así que vamos a recibir con mucho gusto a Ligia Toledo que nos tiene el tema de hoy, precisamente mujeres. Muchas gracias Alan y Diana, para mí siempre es un gusto poder compartir temas de interés y por supuesto profundizar más sobre en este caso la vulneración de las mujeres porque recordemos ya este 8 de marzo es el Día de la Mujer, pero qué pasa detrás en relación a las vulnerabilidades, también a las oportunidades que tienen en el ámbito laboral, educativo y demás. Y como siempre vamos a dar inicio dándole a usted un contexto de cómo está la situación de la mujer en el mundo. Según la Organización de Naciones Unidas, Afganistán es el peor país del mundo para ser mujer por las amenazas para la salud, violencia sexual y física. Otros países en donde son frecuentes estos hechos son República Dominicana del Congo, Pakistán, India y Somalia. Desde la década de los 90 la participación de la mujer en asuntos políticos ha mejorado, pero no es suficiente. A nivel mundial un 24.3% de las mujeres tiene presencia en un parlamento, 11 mujeres son jefas de Estado y 12 jefas de un gobierno. Ruanda es el país con mayor número de parlamentarias, representando el 61.3% de los escaños, le sigue Cuba y Bolivia. En 27 países del mundo en febrero de 2019 solamente había 10% de participación de mujeres en un congreso, dos de cada diez tienen cargos ministeriales en 103 países. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, cuando el número de mujeres ocupadas aumenta, las economías crecen, incrementan los ingresos del hogar y cuando son controlados por mujeres, se modifican los patrones de gasto que son de mayor beneficio para sus hijos. Sin embargo, este colectivo tiene menor acceso a instituciones financieras, mecanismos de ahorro formales y el mundo laboral no es igualitario, ya que cinco de cada diez mujeres trabajadoras están más propensas a despidos y no tener prestaciones. En el 2013 se estimó que el 72.2% del mercado laboral lo ocupaban los hombres. Además, una mujer gana entre el 60 y 75% del salario de un hombre, ello debido a que están más involucradas en el sector informal o se dedican a actividades de baja productividad. Según ONU Mujeres, en el 2017, 87 mil mujeres fueron asesinadas de forma violenta. Otro dato importante es que el 35% de las mujeres en todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida. Siete de cada diez fueron agredidas por su compañero sentimental. El 70% de las víctimas de trata de personas son mujeres. La mayoría son utilizadas para explotación sexual. 650 millones de mujeres y niñas en todo el mundo se casaron antes de los 18 años y 200 millones sufrieron mutilación genital en 30 países. Estas vulneraciones ocurren a pesar que en 144 países hay leyes sobre violencia doméstica y 154 países disponen de legislación sobre acoso y violencia sexual. En el último índice demográfico que presentó la Organización de Naciones Unidas indica que en todo el mundo hay 7 mil 700 millones de personas. De esas, el 49.5% son mujeres. Y en Guatemala la proporción no está tan lejos porque en el último censo presentado dijeron que 14 millones de guatemaltecos, un poco más de esos, la mayoría, son mujeres. Así que es momento de presentarles ahora cuáles son las principales vulneraciones de sus derechos. Los altos índices de violencia que están afectando de manera profunda a la sociedad guatemalteca y sobre todo a la vida de las mujeres. Hemos identificado también que otra de las vulneraciones hacia la vida de las mujeres es la discriminación, la explotación y la marginación que ellas viven, sobre todo en cuanto a que hace falta que existan condiciones reales para que ellas tengan la oportunidad de vivir con plenitud sus derechos humanos. En el 2012 el Ministerio Público recibió 48 mil denuncias de violencia contra las mujeres. Para el 2019 la cifra incrementó a 49 mil. Esto es reflejo que aunque los hechos van en aumento, las mujeres continúan callando. Hemos visto que los índices de femicidio no han bajado, incluso lo que hemos observado es que cada vez más son profundas las características de la hazaña con que se les asesina a las mujeres, que no ha parado también los índices, los números de mujeres desaparecidas, siguen habiendo muchas mujeres desaparecidas y eso nos evidencia que hace falta todavía fortalecer los esfuerzos de prevención. Las denuncias por casos de discriminación han aumentado, los hechos de mujeres desaparecidas han aumentado y esto lo que nos refleja es que hace falta de parte del Estado invertir recursos para su prevención, porque los esfuerzos que han habido han sido más reactivos de atender cuando los hechos han sucedido, pero lo que necesitamos es que implementen acciones de prevención y uno de los compromisos del Estado de Guatemala es fortalecer la Coordinadora Nacional de Prevención de Violencia Intrafamiliar y en Contra de la Mujer. El mensaje es que todas las mujeres tienen voz en Guatemala y al igual que los hombres hay derechos humanos que deben ser respetados. Se atrevan a romper el silencio, que cualquier tipo de violencia que vivan, ya sea psicológica, económica, física o sexual, sepan que hay instituciones en donde se les puede brindar atención y servicio y que lo que ellas están viviendo no es culpa de ellas, que ellas pueden romper ese círculo y que si se atreven a buscar apoyo en las instituciones, podemos incluso salvar una vida. En Guatemala hay distintas organizaciones públicas y privadas que se encargan de defender los derechos de la mujer y por supuesto también hay que destacar ciertas organizaciones que dan cooperación internacional, precisamente no sólo para reforzar estos ámbitos, sino también para darle oportunidad a las mujeres en cuanto a educación, trabajo, porque son importantes en el hogar y también en todos los ámbitos realmente a la lidiana. Datos importantes definitivamente, sobre todo justamente ya previo a la celebración, conmemoración en este caso del Día de la Mujer. Vamos a hablar lo que resta del mes justamente con temas que tienen que ver siempre con el Día de la Mujer. Así es, Alan, vamos a hablar y obviamente vamos a ir desmenuzando distintos tipos, como por ejemplo desapariciones, asesinatos, pero también cómo la mujer ha ido avanzando en cuanto a oportunidades educativas y de empleo, porque ha habido ciertos esfuerzos para que las mujeres puedan integrarse de forma integral y por supuesto cuál es la postura de las autoridades al respecto, las propuestas más que todo para mejorar este ámbito. Y un tema pendiente, con muchas aristas para abordar, una de esas también, la brecha salarial, la igualdad de salarios para hombres y mujeres. Bueno, vamos a abordar todo este tema durante el mes de marzo. Gracias, Ligia Toledo, por acompañarnos.